485-220 Envianos tu Whatsapp 1546-9560 Tu radio, siempre te escucha Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me suena morar En la mañana 27 minutos La actual temperatura en la ciudad de Banaderos de 9 grados En la humedad del 48% Para comunicarse con nosotros 485-220 483-583 Mensaje de texto, mensaje de Whatsapp Lo puedes enviar al 1546-9560 Bueno, la verdad que quedamos todos sorprendidos Con lo que confirmó Esta mañana el subcomisario Fioravanti Cuando en diálogo aquí con tu radio Nos comentaba de que el viernes Una mujer se habría acercado a la comisaría Erradicó una denuncia Obviamente porque no encuentra respuestas Por parte del cementerio de nuestra ciudad Porque no saben dónde está la tumba de su hijo Dónde está sepultado Un hecho realmente terrible Y logramos, tras la búsqueda De la producción Dar con la señora Se llama Karina Ella está en línea con nosotros Por lo que tengo entendido es de Varadero Pero no vive aquí, sino en San Nicolás Bueno, un dato único como para tener en cuenta ¿Qué tal Karina? Buen día, mucho gusto Hola, buen día, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido señora Está bien, gracias Gracias a usted por llamar A ver, ¿cuándo empieza todo esto? Todo esto empieza el 22 de agosto del 2016 ¿Usted da luz aquí en Varadero o en otra localidad? No, no, no Yo doy a luz en Juni Me trasladaron de Varadero hacia el hospital de Juni Yo en ese tiempo vivía ahí en Varadero Sí Bueno, tengo unos 15 días Más internada ahí Se hicieron todos los papeles Para que la funeraria haga el traslado del cuerpo de mi bebé Que la funeraria es hecha Sí Bueno, se hizo todo el papel para que lo trasladen Ajá Supuestamente, digo supuestamente Porque yo lo vi esos 5 minutos que me lo dejaron Permitieron ver porque después yo seguí internada No pude venir a hacer el cepelio Lo trasladaron al cementerio de Varadero Sí Bueno Yo al mes que me recupero voy al cementerio Y le digo a un hombre que estaba ahí Yo ya queriendo hacer la tumba Todo como que responde Y ahí empieza la búsqueda Es decir, hablo con el director Y empecé a buscar en los libros y no estaba anotado No figuran los registros del cementerio No figuran los registros del cementerio He ido Ya fui continuas veces Lo hemos buscado en todos los libros que tiene Y no, todavía hasta el día de la fecha no ha ido Y supuestamente, ¿dónde lo sepultaron el día que lo traen? No sé Yo lo vi esos 5 minutos y me dijo que tengo Un sobre que me da cechi Ajá Y no tengo más nada ¿Y ese sobre qué dice? No, me dice que ellos hicieron el cepelio Pero no me la ni parcela ni nada Me dice la fecha y la hora, nada más Y que después la otra tarea corre por cuenta del cementerio Corre por cuenta del cementerio, sí Yo he ido a hablar con el señor Cechi Me dijo que ellos hicieron el servicio Pero después no saben Claro O sea, ellos llegaron hasta cumplimentar con el servicio Después el resto corre por cuenta del cementerio Claro, eso es lo que me dice Cechi Pero estoy en una... no sé Porque al no estar en el cementerio ¿Y usted sabe quién era el director en ese momento del cementerio? Porque el cementerio luego cambió de director Cambió, cambió, sí, sí, sí Cuando yo fui a hablar Yo no me acuerdo el nombre Actualmente es Daniel Buey el director del cementerio Ahora es él Estaba otro que yo no lo he hablado con el otro Muchacho, no lo conozco ¿No recuerda cómo era físicamente? No, no lo he visto nunca yo al otro hombre Yo hablé, las veces que fui hablé con Buey Ajá Y esto fue antes de que él iniciara la gestión, digamos Sí, 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 sí Ajá Fue antes de que él iniciara la gestión ¿No era Alejandro Matenson el director antes del cementerio? Matenson, parece que me han dicho Porque yo nunca hablé con él Ajá Él era, digamos, recordando, ¿no? Que él era el director anterior a Daniel Buey Claro Yo hablé con Buey que me ayudó a buscarlo Buscamos en los libros No están, los cinco libros tienen el cementerio No están ingresados en ningún lado Karina, ¿puedo saber de qué murió su bebé? Eh, fue de accidente de la naturaleza Ajá ¿Y usted por qué quedó, este, tanto tiempo internada? ¿Se complicó el parto? ¿Qué fue lo que pasó? Yo de varadero me trasladan porque yo presenté la ruptura de bolsa, ¿no? Ajá Se me trasladan a Junín Que fue el nosocomio más cerca que tenía porque no hay neo Me trasladan, tuve diez días yo, diez o quince días en cama junto con mi bebé en la panza Ajá Para ver si no podía tener bien la fecha, ¿no? Sí Eh, después de ese día en cinco minutos supuestamente dejó respirar, no sé Los médicos, ahí Bueno, me hacen la cesárea, me sacan la criatura Después me dejan porque a mí se me presentó infección en la cesárea Ajá Entonces, por eso me tomaron, me ven a abrir, todo Me hacen otra limpieza y me dejan más días ahí, allá a ver O sea, pasaron más de diez, quince días que usted estuvo internada Fíjicamente, de treinta días internada, entre todo ahí en el hospital Eh, y nadie, digo, de su familia, nadie constató o acompañó el momento de la sepultura de su bebé Yo allá en junio hice unir a mi hermana Ajá Porque mi hermana contactó, tuvo que firmar, hizo los papeles y todo para que pueda irse Pero mi hermana estuvo conmigo allá en junio ¿Y aquí no había otro familiar que pudiera concurrir al cementerio en ese momento? Yo no sé bien si mi ex cuñado pudo ir o no Entonces no, no puedo decir si él estuvo o no porque hay entredichos entre, entonces no sé ¿Hay entredichos entre quienes, entre sus familiares mismos? Y, sí, porque al cementerio también me dicen que no saben si fue alguien o no fue alguien No saben nada Y a mí ya hace dos años lo estoy buscando Claro, porque, a ver Yo no como papá, pero sí como familiar Atravesamos nosotros una situación muy similar a la de usted Y en el momento recuerdo en que debimos con la familia concurrir al cementerio donde se hizo la sepultura, digamos Eso es lo que me llama la atención Digo que como nadie, usted estaba convaleciente, estaba internada Como nadie de la familia esperó la llegada del cuerpo, ¿no? Y ver a dónde lo habían sepultado No, no, yo le explico, yo en ese momento estaba separada El padre de mis hijos y el padre de la criatura fallecida Se había ido de varadero, tampoco se quiso hacer cargo Así que, bueno, me encontré yo sola con mi única hermana que me ayudó Claro Y ustedes tenían... ¿Ustedes tenían algún nicho, alguna bóveda, algo en el cementerio de propiedad de ustedes? No, 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 no Tampoco sabe dónde, digamos, la empresa funeraria lo deja Si quedó en un depósito, si lo trasladaron a un panteón municipal No, no, nada A mí el dueño de ese chico no me llama Martín Si no estoy equivocada Me dijo que ellos hicieron el casazo Y que no sabe quién hizo el casado, qué chofer Entonces no me dio más de eso ¿Y no tienen ellos un libro de registro o algo donde...? Deben tener, pero a mí no me lo mostró No me lo han mostrado Por lo que me dijo este muchacho, ¿no? Claro Que el registro y eso, dónde está, y todo lo tendría que tener el cementerio Ellos ya no se encargan de eso Claro La denuncia que usted radica en la comisaría, básicamente, ¿qué es lo que usted establece en esa denuncia, Karina? Se me da dos segundos de la... Sí, cómo no Estamos hablando con la señora Ella es Karina Ella vivía en Varadero Tuvo su hijo aquí Perdón, ella estuvo embarazada Fue trasladada con su embarazo a Junín Desde allí, lamentablemente, el deceso del bebé El traslado a Varadero Y no sabe dónde está su hijo en el cementerio Esto realmente ha causado un impacto enorme en toda la comunidad Y es por eso que ya el viernes radica una denuncia en la comisaría Y esto deriva en la charla que estamos manteniendo ahora a través de la radio con esta mujer Sí, acá tengo la denuncia en mis manos Ajá Bueno Ahí dice denuncia Bueno, todo lo protocolo Sí, sí Después dice Denuncia que con fecha 11 de agosto del año 2016 Aproximadamente ingresó al hospital de Varadero por motivo de estar embarazada Donde al mismo día fue derivada el hospital municipal de la ciudad de Julín No Que dicho nosocomio estuvo internada desde el 11 al 22 de agosto de 2016 Con su bebé en el vientre Más o menos lo que yo le estaba relatando Sí, sí, sí Mientras se espera el día de la luz Que el día 21, mencionado, llegó el momento de tener a su hijo Y que fue contratado por médicos del nosocomio que el bebé había fallecido Donde fue retirado de su vientre Que luego de eso la Vicente pidió verlo Y que fue concedido que mantuvo contacto con el cuerpo del bebé fallecido Siguiendo su hermana, la Ojeda Sandra, que ya vive en Varadero actualmente Se dirigió a la ciudad de Junín Quien realizó los trámites al fallecimiento y instalado por medio de la costería Sechi Hasta la ciudad de Varadero Donde fue entregado supuestamente en el cementerio local Para Cristiana Sepultura Que en ese momento y debido a los problemas de salud que tenía Siguió durante 15 días más internada bajo tratamiento médico Donde era cuidada por su hermana Que luego llegó, luego vinieron a Varadero y siguió a reposo Hasta tanto puede estar bien Que luego de este mes, de un mes aproximadamente Comenzó a ir al cementerio local Para ver la tumba de su hijo Donde le fue informado que habían ido a buscar en los libros de registro Pero no estaba en el lugar de la municipalidad Qué bárbaro Esa es la denuncia que usted, repito, la hizo el viernes Que yo hice el viernes Agoté los medios y fui a hablar varias veces Bien con Sechi Sí, sí, ya la última instancia era la denuncia Sí, sí, sí Y todavía no tuvo ninguna respuesta Hasta todavía no me ha llamado Nadie no ha tenido respuesta Mire, en estos momentos está en línea El director de Derechos Humanos De aquí de Varadero, Luis Verdina Que está escuchando esta nota Y bueno, creo que es el motivo de su llamado También y de su contacto con nosotros Es para ponerse a su disposición Karina, si usted me permite, lo saludamos Está bien, bueno Hola Luis, buen día ¿Qué tal Danilo? ¿Cómo te va? Buen día ¿Qué decís? Bueno, la verdad que aquí horrorizados Escuchando a esta mujer, ¿no? Yo pude comentar Pude escuchar solamente algo Porque justo esta mañana Danilo estuve en un laboratorio Prácticamente toda la mañana Haciéndome unos análisis Me llevó prácticamente Desde las 8 hasta hace un ratito Y pude ir escuchando Algunas cuestiones Pero bueno, lo que más me movilizó La pregunta mía en concreto Era si la señora alguna vez Vio el cuerpo del bebé Sí, sí, sí Sí, yo contacté verlo En el hospital Sí, yo pedí verlo Porque también estaba en duda A cómo falleció Si había fallecido o no La pregunta, Karina La siguiente Usted, el parto lo tuvo por Fue un parto natural La durmieron ¿Tuvo alguna intervención necesaria? Yo durmí cesaria Fue cesaria ¿Estuvo consciente en todo momento? No, 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 no Me durmieron Me durmieron Pero después fue a contratar El cuerpo también mi hermana ¿Y quién estaba dentro De la sala de parto, Karina? Dentro de la sala de parto Que acá tengo Estaba, no El médico Y una enfermera Correcto No, a ver Creo que, bueno Hay que tener mucho cuidado En las palabras Que uno por ahí Maneja Claro Igualmente Mi inquietud, Danilo Tampoco es transmitirle Esa inquietud también A la señora Porque, bueno Es un tema muy delicado Que es muy sensible Y que hay que tratar Con muchísimo respeto Y seriedad ¿No es cierto? Exactamente Pero, ¿sabés qué pasa? Que, vos sabés Que mi trabajo En el tema De la búsqueda De la identidad De tantos y tantos años Es un denominador Es un denominador común Generalmente Hay muchos casos Que he trabajado Inclusive Que me ha tocado Intervenir Desde la ONG ¿No? Como funcionario público Y cuando pasan Este tipo de cuestiones Uno pone Se pone en alerta ¿No es cierto? Y necesita Tomar contacto Con una persona Porque Aunque no lo creas Y parece una novela De terror De una novela Mexicana De las dos de la tarde Lo que te voy a contar Hay Muchos módulos Operanding De cambios de bebés Los cuales le dicen A la madre Que Que el bebé fallece Le cambian El cuerpito del bebé Por otro fallecido Este Y bueno Pasa lo que pasa ¿No? De hecho Hay Tengo registrado Te podría decir En 16 años De trabajo Danilo Muchísima cantidad De casos Yo te diría Más de 100 casos Registrados A lo largo y al ancho Del país Y quiero aclarar Que no 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 puntualmente Me estoy refiriendo O quiero sembrar La duda No, no, no Por supuesto Pero sí que esta mujer Que ya que nadie Le ha dado una respuesta Por lo menos Mínimamente Sepa cómo se inicia Una investigación No, no Yo también pensé Pensé En esos temas De Que estamos hablando Que hay Sonaciones de órganos Un montón de cosas También lo he pensado Por eso pedí ver Y a mi hermana Que contacte el cuerpo Es claro Porque Mirá El caso Muy 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 fresco Me tocó Trabajar En un caso Emplemático Que es La señora Que estuvo Aquí en Varadero De visita Que ahora está Viviendo en Suiza En el hospital Fernández Te estoy hablando Del hospital Fernández No te estoy hablando De De un hospital De Villa Chinagucía Tuvo Gemelos Y uno De los gemelos Este Ella le dijeron Que se había muerto Y bueno Ella sostenía Que en su interior Pensaba que el bebé Estaba vivo Y bueno Cuando fue a hacer El Pidió la exhumación Del Del cadáver Le hicieron un ADN Y el ADN Le dio que era el bebé Y la señora Y la señora Siguió sosteniendo Que no era el bebé Que ella presentía Que no era el bebé Y resulta Que cuando tuvo Oportunidad De poder hacerlo Una noche Obviamente Que no por un método Legal Habló con un Empleado Del Cementerio De San Miguel En este caso Fue en la localidad De San Miguel Y exhumaron Los restos Del Del Cajoncito Y por su cuenta Ella envió Una muestra A Estados Unidos A hacer el ADN Siendo que acá Le había dado Que era el hijo ¿Sabés qué respuesta Vino de Estados Unidos? Te digo más precisamente La envió el FBI Vino la respuesta Que no era el hijo Eran restos De una persona Inclusiva hasta mayor O sea Que este tipo De Claro Pero Aquí fíjate Luis Que lo que cuenta Karina Ni siquiera Tiene Digamos Si ella tuviera Una duda Ni siquiera Sabe dónde está El cuerpo Como para poder Pedir una autopsia Un examen de ADN Etcétera Exacto Exacto O sea Hay dos cuestiones Acá que sobresalen Danilo En este caso Que la señora Estuvo sola En la sala de partos Que no le acompañó Ningún familiar Ni ningún conocido Y por otro lado También estuvieron Solamente El médico La enfermera A ver No quiero con esto Acusar De una cuestión De tráfico Al caso Puntual De la señora Pero Creo que Al no haber un cuerpo Las dudas Aparecen Y creo que Tiene todo el derecho Esta señora De saber Dónde están Los restos De su hijo Así que El médico Que tengo Es el sobre De Sechi Que me da Dice N. Ojeda Varadero 22 de 22 de 8 de 2016 A las 17 Hora Y me dice Acta Número 964 Y después Te dice Tomo 2 Es todo Lo que yo Tengo Y el certificado De función Karina Lo tengo Acá También Perfecto Perfecto Bueno Luis Hay manera De que vos Con ella En privado Te puedas Contactar Digo Que podamos Facilizarle Tu número Si Si Por supuesto Me pongo A disposición De la señora Y Obviamente Seguramente Cuando Tengamos la oportunidad Espero que sea La brevedad Quisiera Hablar Con la señora Pero Tengo problemas De viajar A Varadero No tengo problemas De viajar A Varadero Perfecto Yo No hay ningún inconveniente Me avisa Cuando viene Karina Y Y charlamos Charlamos Porque realmente Esto es Si bien Vuelvo a repetir No estoy De alguna manera Queriendo A ver Afirmar O O O Pretender Poner Un manto De sospecha En este caso Puntual Pero Hay algunas cuestiones Que no están muy claras Y que quisiera Por lo menos Desde mi lugar Poder aclararlas Un poquito ¿No es cierto Danilo? Totalmente Vamos a hacer una cosa Karina Si a usted le parece Nosotros los vamos A poner en contacto Digo Le vamos a facilitar Al director de derechos humanos Su número telefónico Para que ustedes puedan Comunicarse en privado Por lo menos Que alguien Trate de buscar una respuesta Fuere cual fuere Digo Pero Que por lo menos Usted se sienta También un poco contenida Con todo esto Y no se encuentre tan sola En esta búsqueda Se lo agradezco Se lo agradezco A ver Podemos llegar Necesito ya Encontrar una respuesta Totalmente Señora Agradecerle Por este contacto Y bueno Estamos Comunicándonos A la brevedad Bueno Muchísimas gracias Gracias Karina La mamá De este bebé Que está buscando Y no sabe Donde se encuentra Luis Yo te agradezco Mucho a vos Que hayas tomado Intervención en esto Porque Fíjate que el último Recurso Que tuvo esta mujer Fue ir a erradicar Una denuncia A la comisaría Porque ya no encuentra Más respuesta Sí, no, no Aparte Creo que Es la vía que correspondía Danilo Indudablemente No puede No haber Un cadáver O sea No puede haber un cuerpo Si hay un certificado De función Si hay un traslado Lo mínimo que se puede hacer Es tratar por lo menos De aclarar ¿Dónde está el cuerpo De ese bebé? Exacto Es decir Vuelvo a repetir No quiero Puntualizar Que esto Es específicamente Un caso De tráfico Pero También puede ser Una desprolegida Muy grosera Que igualmente Necesita aclararse Danilo Totalmente Lo que te pido Es que nos vayas Manteniendo al tanto De cómo va esto En adelante Luis Sí, sí Por supuesto Bueno, Danilo Un abrazo muy grande Y muchas gracias Como siempre Por favor Por favor A disposición Gracias La palabra de Luis Berdina El director de derechos humanos Y esta mujer Que obviamente Lo que ha contado Es terrible Digo No sabe dónde está El cuerpo de su hijo Enterrado en el cementerio Que además Ha recibido Por parte Ella misma Lo ha dicho Se ha entrevistado Con Daniel Buey Que es el director Actual del cementerio Pero no No tiene respuesta No sabe Dónde está El cuerpo de su hijo Realmente terrible Es una desprolijidad Total Total Sí No solo una desprolijidad Sino Además un hecho grave Porque digo Hoy Todas las sospechas Recaen Sobre qué pasó En el cementerio Sí En realidad Te diría Desde el traslado Hasta el cementerio Exactamente ¿Qué ocurrió allí? ¿No? Y también esto de Cómo se permite Que nadie O sea Que un familiar No concurra A eso Porque digo Deberían llamarlo Exactamente Bueno a ver Un responsable De la familia Que firme Que se entregó el cuerpo Yo creo que con la denuncia Viste que la señora dijo Que no sabía Si el ex marido No sabía quién Había acompañado Sí, sí De todos modos Que no se hablan Se va a profundizar A medida que vaya avanzando La investigación ¿No? Pero Hay una denuncia Hay una denuncia Sí, pero más allá De que por ahí no se hable No, no Debería saber Ahora la policía Lo debe citar Debería saber Porque lo tendría que citar Para que Brinda la explicación Del caso Si es necesario Si no quiere hablar con ella Claro Exacto Y el ex director Del cementerio Que estaba en ese momento También ¿No? Saber qué pasó Por qué no consta En ese libro Si se equivocaron Si lo hicieron Inconscientemente Qué fue lo que pasó Pero por lo menos Que traten de ubicar Dónde está la tumba Llamar Llamarle Sí, señora Disculpe Tuvimos un inconveniente Pasó tal cosa O sea, brindar La explicación necesaria No a nosotros Sino a la A la señora Totalmente Bueno, realmente increíble Lo que ha contado Esta mujer Calina Que ha hablado Con nosotros Hace minutos Y que ha confirmado Repito La denuncia Radical del viernes Separamos y volvemos 105.7 y voz En tu radio Hacemos contacto directo Venía Musimundo y sonía en grande De este mes Por tus compras Con crédito Musimundo Te vas a llevar Una increíble pelota De fútbol De regalo Musimundo Parte de tu mundo Si tus hijos crecen Y todo les queda Chico Impacto Te ofrece lo que buscas A buen precio y calidad Visitanos en Malavia 387 Y sentite Un cliente muy especial 49 años de experiencia Impacto Consultorio de Oncología Son Coterapias De los doctores Silvio Baltón Y Silvio Ejarque Tratamientos de quimioterapia Tratamientos paliativos Y tratamiento del dolor Especialistas en Oncología Del Hospital María Curí Consultorio de Oncología Son Coterapias Solicitan a profesionales De la salud Para trabajar En el consultorio Atención de obras sociales Y prepagas Turnos al 483 254 José María Paz 1255 Hogar Santa María Atendido por sus dueños Atiende a sus seres queridos Brindándoles atención médica Servicio de ambulancia Cuidado y cariño Que se merecen Por día Por hora Por semana Por quincena Por mes O permanente Hogar Santa María Te espera en Cabrera 1057 Para consultas 1560 6993 Un lugar Para los abuelos Hogar Santa María Pronto supermercado El placer de comprar Pronto supermercado Con todas las ofertas Carnes de excelente calidad Pan caliente Cada media hora Y la mejor pastelería artesanal Pronto supermercado El placer de comprar En Bolaños 1843 En la bajada de San Martín Te espera un lugar Con todo el confort Atención Y comodidad Baradero Hotel Boutique Habitaciones equipadas Con la última tecnología Pileta Gimnasio Buffet Y un salón Restaurante Para disfrutar De los mejores platos Baradero Hotel Boutique San Martín 370 Teléfono 480 026 Arnaldi Inmobiliaria Una empresa con trayectoria En el mercado inmobiliario Atención personalizada Brindando confianza Y seguridad Al cliente Campos Chacras Quintas Casas Alquileres Y tasaciones José Enrique Arnaldi Martellero Y Corredor Público Bullets 495 Teléfonos 4860 42 4888 51 Y lo invitamos A recorrer Nuestro sitio web Arnaldi.com.ar El rincón Del asador Parrilla En Juan B. Justo Y Almirante Brown Frente al puerto Atendido Por sus propios dueños Los esperamos Para compartir Un buen momento El rincón Del asador Parrilla En Juan B. Justo Y Almirante Brown Frente al puerto Hace tu reserva Al 1569 32 00 Pañalera El Mundo del Pañal En Tames y Gascon Todas las marcas Toda la línea Para bebés Y adultos Accesorios Y la mejor atención Abierto de lunes A sábado Feriados Abierto Mediodía Pañalera El Mundo del Pañal En Tames y Gascon Fábrica De tejidos Embaradero Te ofrece Para este invierno Puloverse para niños Para señoras Azuéticas Camperas Urbanas Y mucho más En todos los talles Para hombres Todos los modelos En todos los talles Para las escuelas Tenemos todos los uniformes Y también realizamos Para egresados San Martín 2370 Fábrica de tejidos Baradero Pollería Gisela Les ofrece Los mejores precios Atendida por sus propios dueños Carre de cerdo Chorizo puro cerdo Por encargue Preparamos pollo relleno Y deshuesado También tenemos Chorizo paladini Matambre de pollo Sangüe de miga Carbón Y todo lo que necesita Para la canasta familiar Los esperamos En Emilio 1.175 Pollería Gisela La Pollería del Barrio Grupo Lorenz Versión original En San Martín 2.202 Te invita a recorrer Su salón de ventas Grupo Lorenz Ya tiene un regalo Para el día del niño Celular J1 5.150 pesos O 12 cuotas De 429 Sin interés Celular J2 En 12 cuotas De 529 pesos Celular J7 En 12 cuotas De 750 pesos Sin interés Tablet De 8 pulgadas Con 8 gigas 12 cuotas De 220 pesos Sin interés Grupo Lorenz Adherido al sindicato Suem Te espera en San Martín 2.202 Limpieza de interiores De Facundo Solís Necesitas renovar Tu tapizado En poco tiempo Verás tu sillón Silla, butaca De auto Puff Colchón O alfombra Todo como nuevo Todo renovado Sin moverte De tu casa Atención Nombrando a tu radio 10% De descuento Chama 1562 94 65 Limpieza de interiores De Facundo Solís Gallo 1153 Peluquería Mirta Regresó su lugar Tradicional Anchorena 629 Peluquería Depilación Y Pedicuría Atención Personalizada Solicita tu turno Al 15 61 61 61 61 Horario de atención De martes a sábado De 9 17 horas Peluquería Mirta En su tradicional Dirección Anchorena 629 Respecto de la moto Que contábamos hoy Que la vecina Facilitó los datos A la policía Nos comunicaron Hace un rato De que Los Gracias.